y el grito de su visita Rega a ser escuro todo Lo que ha pasado no va a ser en mi burrito El vapor de su marco es mío En mi respirador y el espacio de dudas con lo infeliz y todo está perfecto porque a tu lado siempre lo dejo Hay amor, hay amor y no perdemos, desayudar Hay amor, hay amor y la fuerza de esta desatada golpeo que no vuelve nunca más